María José ha vuelto recientemente de El Salvador, tras seis meses colaborando con la ONG ACUA en diferentes proyectos de aprovechamiento hidráulico. Por su parte, Julia saldrá en septiembre hacia Guatemala para integrarse en un proyecto de restauración del patrimonio en la isla de Flores. El encuentro de proyectos y prácticas del Centro de Cooperación al Desarrollo le sirve para conocerse e intercambiar puntos de vista. Ha sido súper enriquecedor porque al final hemos podido preguntarle curiosidades que teníamos, por ejemplo, en mi caso. A mí me asusta un poco cómo va a ser esa acogida en un país con esa cultura tan diferente. La gente se preocupa mucho porque estés bien, te cuidan un montón, entonces yo creo que eso no tiene que preocuparte en exceso. O sea, estate, escucha a las personas, déjate estar y vas a sentirte como en casa, porque así me sentí yo, como en casa. Bueno, pues muchas gracias, Majo, la verdad, por estos testimonios que nos habéis podido dar. La verdad que creo que es una oportunidad increíble la que tenemos, la que se nos ha dado al final y creo que hay que aprovecharla al máximo, que al final esto nos va a servir para también un poco catapultar en el futuro. Como ellos, casi un centenar de estudiantes y miembros de la comunidad universitaria de la UPV participaron en una jornada no solo formativa. Los nervios, las inseguridades, las contradicciones también de los que se van y de los que vienen. Y luego algo muy bonito, para nosotros el encuentro es esa antorcha que se pasa de un lugar a otro, pero también es la devolución de resultados, la devolución de resultados a las comunidades y a las instituciones que nos acogen a nuestros estudiantes. Es decir, movimientos sociales de base, ONGs, organismos internacionales y otras instituciones. El Comboni College of Science and Technology de Hartum es una de ellas. En el 2019 empezamos un proyecto de incubadora de compañías y los estudiantes de la UPV, a través del proyecto Meridies, pues estuvieron involucrados desde el mismo diseño del proyecto de incubadora. El próximo curso, otros 35 estudiantes de la UPV recogerán el testigo para vivir una experiencia única, solidaria y constructiva.